¡Suscríbete al canal! ¿Quieres de estar agotando? Ven y relaja ¡Ah! El salvador de Venecia ¡Mierda! ¿Qué carajo venías como acomodándote los pantalones, hijo de puta? Ahora a ver cómo colocamos las piezas Ya vale por ahora Has trabajado duro, hijo Tu cuerpo está cansado y necesita alivio y relax La verdad es que mis dolores son tan fuertes Que voy a necesitar mucho alivio y aún más cuidados Eso se puede arreglar ¡Chicas! Vengan todas, adorenme ¡Ah! ¡Qué placer! Y bueno... ¿Terminó otro bloque de memoria? ¡Sí! ¡Mierda! Terminé un bloque... dos bloques de memoria en un día ¡Fua! Bueno, un avance bastante Vamos al bloque de memoria 10 Ya falta poco para terminarlo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Qué bueno! Y después tengo que empezar con el Assassin's Creed Brotherhood No lo voy a empezar inmediatamente porque también tengo otros Tengo el Fahrenheit que después me gustaría terminarlo Tengo que seguir con el Half-Life 2 que ya casi lo termino Y después de terminar el Half-Life 2 voy a seguir con el Episodio 1 Después tengo el New Veda que tengo que seguirlo El Fear 2 también que lo quiero seguir Que falta un poco para eso, pero lo voy a continuar Y después quiero empezar el nuevo, ¿no? Cuando termine Fahrenheit Assassin's Creed 2 Eh, Half-Life 2, bueno, después empezaré con el Capítulo 1, pero... Episodio 1 Pero cuando termine un par voy a empezar con nuevos Y... ¡Ah, mierda! Por el sol me puede mover Y no sé por qué carajo no me metieron directamente a hablar con el... Ah, ¿dónde está el tipo? ¿Ya? Tokir, de acá está ya Espero que no esté muy lejos ¡Uh! ¡Viento lindo que hay en el cofre de Arbillo! ¡Maldita sea! ¡Sima a ir de acá hasta allá! Estoy harto de moverme de acá ¿Por qué no mueven el cofre y lo traen acá a Benés y ya está? Eh, bueno, era por allá ¡Era acá! ¡Hijo de puta! Y yo me tiré el agua al pedo pensando que era del otro lado Y era acá al lado ¡Ay, qué mierda! Nada Nada por tu puta vida Bueno, me acuerdo la otra vez que había visto... Ah, la otra vez vi en la tele una película española Eh... Va, que ya me la había visto hace mucho la verdad Pero... No hace tanto Pero me la vi de vuelta Se llama REC REC 1, me vi Está muy buena esa película Y encima Las españolas Nada Eh... Aquí llegamos Vamos a la misión De esta puerta se deja la misma mierda Me pasó Uy, ¿y ese quién es? ¡Mierda! Este se parece incluso más a papá uno que el otro Mierda, que se le robaron Mierda, que se le robaron Hemos localizado a Silvio Barbarico Ha huido al arsenal Ha, ¿huido? Deberás decir que lo ha ocupado Con la ayuda de 200 mercenarios A la mía ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del consejo aún deben ratificar mi nombre Y esta maniobra de Silvio complica las cosas Tiene un ejército entero a sus órdenes Pues ayúdeme a reclutar el mío Imaginaba que dirías eso El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia Ni él y sus hombres no tienen cariño Está con Bianca aquí Bartolomeo vive en el distrito militar Al sureste del arsenal Va, a ver Iré a ver Vamos Bartolomeo Robastino Barbarico Mierda, me hace recordar a un enano del Dragon Age 2 Silvio Ah, eso sí lo llamo Il Rosso Mierda, ¿por qué los apellidos son distintos? Silvio, Barbarico, Il Rosso Silvio, Barbarico, Il Rosso, el trozo Ay carajo, por acá no puedo Quintense mierdas Miren lo que hacen Me tiraron Alita sea Qué lindo soundtrack que tiene este juego Más el Assassin's Creed 2 Este, los Assassin's Creed que me jugué hasta ahora Que fueron solamente el 1, el 2 y el Brotherhood Porque los demás no me lo he jugado todavía por Una cosa que ahora voy a decir, pero Eh, el Assassin's Creed 2 es el que más me gusta de esos Del 1, del 2 y el Brotherhood El que más me gusta es el Assassin's Creed 2 Y bueno, no me jugué el Ni el Revelaciones Eh, todavía Porque como tengo que hacer el desplay del Brotherhood No me lo llegué a terminar Para después Eh, cuando me empiece a jugar Hacerlo prácticamente en Blitz Porque creo que me jugué hasta la mitad Y después lo dejé ahí Porque si no me iba a pasar lo que me pasó con este Que me lo gané todo Y después, apenas me lo terminé Empecé a hacerle el desplay Y... Ay, mierda, hay cosas Y me cansó un poco O sea, lo tuve Lo dejé pausado mucho tiempo por eso Y no quiero que me pase lo mismo con el Brotherhood Así que por eso no lo llegué a terminar Y después, bueno Cuando termine con el desplay del Assassin's Creed 2 Brotherhood Me voy a jugar obviamente el Revelaciones Pero no sé si lo vaya a grabar Eso sí, no sé Aunque me lo voy a jugar seguro Y después cuando salga el Assassin's Creed 3 Está bien seguro Pero obviamente me lo voy a jugar el 3 Después de jugarme el Revelaciones Y falta tiempo todavía Sin duda lo voy a jugar Pero grabarlo el Revelaciones No sé Todavía no sé Faltaría mucho todavía Así que no sé Eh, vení Uy, todo el oro Iba a decir Todos los florines Que hay ahí Eh... ¿Qué mierda? ¿Dónde me está llevando esta cosa? Ah, está atrás de... Eh, hay un... Bueno, me voy a la Talaya primero Pero ojalá que sea una sola No sea como antes Que era una sola Y aparecieron como cuatro Después Un minuto ¿Esa Talaya no la había agarrado ya? Ah, no, no es la misma Por acá ¿Dónde carajo está? Eh... ¿Dónde está? Hay un... Ah, ahí arriba Maldito sea Voy a agarrar este papel Para quitarme un poco La notoriedad Esto Eh, ¿dónde carajo Está? Es esa de allá Y acá ya estamos Esto... Ah, y no Jojojo Creo que sí Sí, se va a desbloquear Más a Talaya Seguro Bueno, si se desbloquean Más a Talaya Ya saben Voy a cortar Voy a agarrarlas todas Y voy a aparecer Donde... En la misión Ya para continuar Sí, estoy casi seguro Que se pueden desbloquear más Porque Esta parte de Venecia Todavía no la había explorado Sí Miren lo grande Que es la puta Madre Sí Sin duda Se van a desbloquear más Ojalá que no sean tantas Porque mierda Que es mucho trabajo Y de Atalaya en Atalaya A ver cuántas aparecen A ver cuántas aparecen ¡Ah! ¡Data la coja! Bueno, ya saben cuál es el plan Así que nos vemos Eh... Eh... Bueno, me cagó Quería grabarlo Como esta cosa estaba flotando por sí sola Esto estaba allá contra esa pared Y de repente empezó a flotar por este costado Y se estaba yendo Y quería grabarlo Y... Bueno, no pude No sé si lo habría tomado Pero bueno ¡Ah! ¡Genial! Encontramos un glifo Le da más trabajo todavía Lo que tengo que hacer Hijo de puta O sea, además de ir a agarrar Como las seis atalayas que hay Hay un glifo No sé ni dónde carajo Todo el glifo Pero bueno Vamos a agarrar ¡Uh! Encima me dan una pluma ¡Ja! ¿Qué más? Ahora seguramente Pasa un ladrón O un maldito mierda Para que yo me vaya corriendo Agarrarle la maldita... ¿Ven lo que hay en el mapa? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué mierda! No sé si habrá estado Antes de... De que yo estaba diciendo eso No sé si ya había aparecido Pero como me cago ¿Qué? Y encima yo como todo pelotudo Voy a ir atrás de él Allá vas ¡Ah! ¡Vete al carajo! ¡Nas que mierda! ¡Vení! ¡Joder puta! ¡Eh! Te quería matar No vale ¡Vení! ¿Por qué no lo puedo agarrar? Listo Ah, ya está Ah, o sea que Obtuve el dinero de la rona Además del mío Y encima me tomé Una maldita mierda De las... Y encima acá hay un coso Mierda Bueno ¡Ah! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Cómo me vio? Se está atrás de una pared No puede ni agarrarme Bueno, este sí Ah, ahora lo asaltan todos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta madre! ¡Maldita sea! ¡Moriste! ¡Moriste mi gordo! ¡Listo! ¡Y vos grandote! ¿Vos también querés? ¡Ah, sos un boludo, eh! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Fue más fácil! Todavía le caí encima No, ahí ya está ¡Ay, bueno! ¡Bandito cofre! Bueno, eh... Quería el cofre Güey, también lo saqueó Este, ya que tú Tres florines de más Me dio nomás Y lo de mania en pedo Lo voy a saquear No, no tengo ganas ¡Oh, qué terrible destino! ¡Requiesca Timpachi! ¡Requiesca Timpachi! ¡Hijo mierda! También es asesino él, eh ¡Ahí está el glifo! ¡Mirá! ¡Fua! Y acá está la pluma ¡Eh! Todo servido, eh Todo servido Listo Tenemos la pluma Y ahora vamos por el glifo Y después del glifo Vamos a agarrar la atalaya Y ahí está Que la atalaya no la voy a grabar Obviamente Ah, sí Porque si no será el pedo Vamos por acá No sé qué glifo será Pero seguramente Es difícil El... Casi el fin Sucederá antes En el pasado Los fragmentos Fueron parte de un todo El cuarto día El cuarto día Dios pregó la puta Antes idolatrado Ahora ignorado Desde la distancia Observa y espera Desde la distancia Observa y espera ¿Cómo carajos El zoom? Ah Apareció en un espíritu No A la mierda Desde la distancia Observa y espera A ver este ¿Este qué es? ¿Porto aquí? A ver No, qué mierda Acá Ah, y toqué este Que no quería Maldita sea Este no lo quería Meter acá Esperate, esperate Tengo que analizarlo Desde la distancia Supongo que será el sol Como dice De la distancia Observa Acá Antes idolatrado Ahora ignorado Antes lo idolatraban Porque estaban Los aztecas O los mayas No sé quién era Eso Estaban los adoradores Del sol Inclusive Inclusive Ra Que es el dios Del sol El egipcio Ahora ignorado Porque ahora no le damos Ni bola al sol Y desde la distancia Observa y espera Sí, supongo que es el sol A ver Largo mierda Acá Sol Esto Esto no sé Qué mierda Tejido Nazca Acá no hay nada Acá no sé Qué carajos Esto Aquí tampoco Esto es así Este Esto no sé Si es el sol Techo de la capilla Sistina Esto creo que es el sol Vendría a ser algo Algo Azteca No sé qué mierda Eh No sé No sé qué carajos Es eso Esto Y esto No, ese no Este No, ese no Puta Es que creo que Esto qué mierda No, eso no Tampoco No, tampoco Entonces uno de estos no va No What the fuck ¿Ese era el sol? Mierda Eso no lo había No sabía No sabía que esta cosa Era el sol Oh, qué mierda Sí, este es el sol Murieron bajo el fuego De los cielos Antes Del día De la purificación Aparecerán Las Aparecerán telarañas En el cielo ¿Qué dice acá? Tal vez un día Caiga del cielo Un contenedor De cenizas Que Que abraza Abrazará La tierra Y La luz de mierda Y hará hervir los Los Oceanos Sí Oceanos ¿Qué? ¿Qué dice ahí abajo? Dice algo Oceanos Lopi Ahí hay una letra Que no sé qué dice Lopi No sé Toba 75 KB ¿Eh? Pues fue un No fue un volcán No sé qué dice Y de tierra ¡A la mierda! La tierra hacía chiquita Y el sol tan grande 6, 9, 4, 5 Ok Nos queda Un solo glifo Nada más Así que bueno Ahora corto Y voy a seguir Con la recopilación De atalayas Bueno Contra otra pluma Maldita sea Y sé Quién puede Que mande jodiendo Con que busque Todas las plumas Inclusive Algunos de ustedes No sé Pero mierda Que carajo Aparece en pluma Por todas partes Y ni en pedo Las voy a ponerme a buscar Sí Siguido con la recopilación De atalayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!